Si a mí me hackean mi WhatsApp, montan un f*** fans con Laurita, parce. Él me dijo, mira, te quiero aclarar desde ahora que yo no te amo. Mi suegro no me quería. Pero son la primera pareja que conozco que llega a virgen al matrimonio. Laurita yo en la cama y mi mamá en el piso en un colchón. De 14 argentinos a una suegra tóxica colombiana aquí. Parce, no había forma de que esa relación funcionara. Mi suegra hoy en día me quiere, pero al principio no. ¿Y por qué no puedes ir solo para Colombia? Es obvio. Salió con el hijo de un profeta. ¿Cuál es el momento más difícil que ha acompañado uno al otro? Diagnóstico de los hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir o vamos a seguir? Ahí fue como aprender a vivir con un no como respuesta. Yo creo mucho que uno puede hacer una cosa solo. Pero si tu pareja está apoyándote, la cosa explota. Es otra cosa. Y eso fue lo que nos pasó. Gracias, gracias. Hey, ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos. Desde Cero, el stand-up comedy. Y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket. Y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. Se acabó el, Juancito, comíme la bombilla. Ay, yo me cambié el aceite del carro. Llámame un handyman. Ay, yo me bañé el perrito. Porque nos acabó de firmar una aplicación que se llama Dindor. Y la puedes tener en tu teléfono como yo. Y es para servicios del hogar. Te vas a meter y tiene más de 25 categorías y te va a ayudar a solucionar cualquier servicio del hogar. Es totalmente gratis, sin intermediarios. Tú te metes, hablas directamente con el proveedor, te responden de manera inmediata y le pagas a ellos directamente. No hay truco y no hay fin. Está ahorita en Miami y ojo, porque se va a comer al mundo. Dindor llegó para solucionarme. Ahí se las dejo. Juancito, el inodoro no baja, ayúdame. Descárgate de Indor. Yo no sé si ustedes sabían, pero ajiaco es un plato típico colombiano. Pero ajiaco también es una buena bandeja paisa, un buen chicharrón, una buena cachapú, una buena mandoca. Comida típica colombiana y venezolana en un solo lugar. Si estás por Halland el Beach, llégate, que vas a comer sabroso en ajiaco. Antes de comenzar, te quiero decir dos cosas. Una, que si estás buscando un empleo ideal, tú lo puedes tener aquí en la Florida. Y Prestige te puede ayudar a conseguir tu empleo. Y dos, que no es menos importante, es que si tú tienes tu empresa y necesitas un equipo especializado de recursos humanos, Prestige también puede ser eso para ti, para que te ayude a conseguir organizar y tener el talento humano ideal para que tu empresa siga creciendo. Son ellos. Prestige, conócelos. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener socias para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí. Puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Pero el CITAC, sí. Son multiservicios que te hacen todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir y dejar de hacer tus cosas. Y son unos ángeles. Ángeles. Eh, yo sí. Yo solamente me puse este disfraz para este video. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. ¡Séganos buenas noches! ¿Cómo están? ¡Séganos buenas noches! Gracias por venir a otro desde cero En pareja en vivo Gracias por llenar la sala Un aplauso para ustedes Otro soldado, gracias a ustedes Gracias a todos los que están viniendo Los que están comprando sus tickets Los que vienen a tomar su tiempo Para los que no saben Casi todas las semanas estamos haciendo desde cero En vivo Y ustedes pueden venir Y los tickets los pueden conseguir aquí abajo en YouTube Los vamos a dejar aquí Para que ustedes vayan directamente al link Y consigan los tickets Están totalmente económicos Un ticket, ustedes lo saben Totalmente económicos Pueden venir a asistir a disfrutar Como lo está viniendo a hacer esta gente Que lo está disfrutando Y vamos a gozar bastante Así que vamos a empezar Ay, les voy a comentar Vamos a comenzar una gira por Estados Unidos desde cero Hay alguien que hizo Si usted no sabe por qué hacemos esto Tiene que venir al show Para que usted entienda que se ve Señores, bienvenido al primer programa En el mundo Que cuando comienza Regala 100 dólares Mi papá está llegando Y que hijo, yo No papá, no puede ganar Les voy a comentar Todos los que están aquí Bajaron la aplicación de indoor ¿Trabajaron ya todos? Sí Es simple Estos 100 dólares son para las personas Que bajaron la aplicación de indoor Miren lo que vamos a hacer Van a tener un laxo de tiempo Para que hagan lo que tienen que hacer Y ganarse estos 100 dólares Se lo va a dar Que usted ven y para acá Tome su plata Y después cuando nos bajemos 50 y 50 No, mentira Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente La aplicación de indoor ya la tienen abajo ¿Ok? Si ustedes ven en la aplicación De indoor Que es una aplicación para servicios del hogar Que en esto yo la utilicé Que tiene más de 24 servicios Que puedes hacer Desde bañar un perrito Hasta un handyman Hasta una persona que te arregle el carro Lo que tú necesites Tú bajas esta aplicación Hablas directamente con los proveedores Totalmente gratis La aplicación Y puedes hablar directamente con ellos Y van y te solucionan las cosas de la casa Aquí abajo dice Refuge your friends and wine 10 dólares Amazon GIF card ¿Entendieron? ¿Lo ven? Ok ¿Qué van a hacer? Todos los que tengan la aplicación Los que lo bajaron Se la van a enviar A 5 personas ¿Ok? Como referido Por WhatsApp 5 personas Mínimo 5 Háganlo lo que más puedan Y con eso solamente Están participando Por estos 100 dólares ¿Ok? Pueden hacerlo Pueden hacerlo Pueden hacerlo Entran a la aplicación Le dan ahí donde está Para los referidos Y se le envían a 5 amigos Que estén aquí en Miami O en Estados Unidos Por WhatsApp ¿Ok? Más nada es lo que tienen que hacer Y con esto Ahorita dentro de un ratito Yo vuelvo A cualquiera de ustedes Los voy a llamar Y ustedes me van a mostrar A los primeros 5 amigos Y estamos listos ¿Ok? Tenemos que nombrar A los otros patrocinantes ¿Por qué? Tenemos que nombrar A los otros patrocinantes Porque son los que nos apoyan Dindor es uno de los patrocinantes Y todos los demás patrocinantes Que tenemos Son las compañías Que creen en nosotros Y apuestan A que su imagen salga Aquí en DG Cero Y esto hace que nosotros Vamos a hacer esto Para ustedes Y para YouTube Totalmente gratis ¿Ok? El siguiente patrocinante Es Ajiaco ¿Dónde está la gente de Ajiaco? Comía colombo-venezolana Ajiaco siempre nos consiente Ajiaco Están en Highlander Beach Y yo cada vez que voy a comerme Una sopa de Ajiaco Que no conocía Lo hacían Ajiaco Se los recomiendo Que siempre voy Juan, ¿por qué les está pagando? Sí Ok Easy Taxis Tengo como tres años Trabajando con la gente de Easy Taxis Como lo dice su propio nombre Easy Taxis Son expertos en Preparadores de taxi Y expertos en Trámites migratorios Ok La gente de Prestige ¿Está por ahí? Mire ese gentío de Prestige Que vino Prestige Es una empresa De recursos humanos Dos cosas Para que sepan La gente que está aquí Si necesitan trabajo Pueden ir a Prestige Y les ayuda a conseguir un trabajo Y si tienes Y si eres empresario Y tienes una empresa Y necesita que te lleve Recursos humanos También es con Prestige Vamos a recibir ahorita Con mucho cariño Ustedes conocen Estos invitados Una viene De donde Acaban de ser Campeón Mundial Donde nació El padre de todos nosotros Don Leonel Messi De Argentina El otro viene De mi hermana patria Que es Colombia Estas dos personas Son comunicadores Y muy queridos Tienen uno de los mejores Programas de radio Que empezó en Miami Ahorita está a nivel nacional En las redes sociales La están matando Hace unos años Escribieron su propio libro Hicieron stand-up Ellos son unos artistas Completos Y muy buenos comunicadores Son más queridos Que los papeles No es verdad A esa gente se le quiere Señores reciban Un fuerte aplauso A Santi A Santi y Laurita ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Este no es mi lado Paz ¡Los quiero! Muchas gracias Muchas gracias a todos Por venir ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Listo Perfecto Mira Esto lo crearon ustedes Estamos a casa llena Gracias a ustedes Muchas gracias Por venir Y aguantar este ratito De verdad Pero Juancito Me han dicho que Tiene cierta facilidad Para hacer a la gente Contar cosas que no quiere ¡Qué nervios! Ellos saben Que a mí no me gusta El problema Ni el chisme Ni la polémica Ni nada de estas cosas Porque no vivimos así Y siempre las preguntas aquí Son extremadamente Constructivas ¿Ok? Y lo que queremos saber Son cosas hermosas Que ustedes han vivido Maravilloso A eso vinimos A contar Solo las cosas lindas ¿Quién De los Influencer Artistas Y toda esta gente Que ustedes conocen Del medio social Le ha coqueteado a tu pareja? ¡Eh! Pero tan rápido Huevón Pero déjame tomarme La cerveza Lo que yo lo puedo decir ya Pero me puedo meter en problemas Sí, puede ser No, pero no Yo tengo en la Yo ya tengo No, pero no Él coquetea con todas Era un concierto Coquetea con todas Era una noche de concierto Y lo peor Fue que era colombiano también Así son los colombianos Él ¿Tú eres así, Sante? No, yo no Mira Entregado hace 20 años Tatuaje tengo aquí Con el nombre de Laurita Una vaca Estoy marcado No Era un concierto En el cual Llega este cantante colombiano Que sería Ella sería ¿Cómo se le dice A un hombre se le dice Viejo Verde? A una mujer Cúgar Cúgar Si ella le hubiera seguido La corriente Hubiera sido un cúgar Llega un cantante colombiano De reggaetón Pero él coquetea con todas No aplica ¿Cómo es que se llama? ¿Estás seguro? No, no Coquetea con todas A ver quién dice Ustedes qué No, no, Maluma no Maluma Hasta yo me beso con Maluma No, Maluma no Más chiquito que Maluma Más chiquito que Maluma Más chiquito De Ibali No, más chiquito Chiquito no Porque suena raro O sea, chiquito de jovencito Más pequeño Menor de edad Fe Manuel Turizo Manuel Turizo Pero él le coquetea con todas Y le empieza a hablar De un lado estaba yo Del otro estaba ella Y él en la mitad Él no sabía que era mi esposo Claro Hagan de cuenta que Manuel Turizo está aquí Ella está ahí Y yo estoy acá El tipo hizo así Y le empezó a hablar todo el tiempo Yo desaparecí de la entrevista Desaparecí ¿Y qué te dio? Bésame Háblamelo ahí No, quería perrear Yo le dije no, no, no puedo Ah, le dijo que perrearan Soy muy mayor para vos Le dije no Y entonces yo en ese momento ¿Ve este huevón? Y yo digo ¿Qué le pasa? Respete parce En ese momento ¿Qué hice yo? Parcero Yo no sé si tú sabías Pero nosotros somos esposos Ah ¿El man cambió? Ah Me gustas tú Te dijo Papi, cara No, no sé No sé No sé Es joda Es joda Cada quien pero no sé A Santi no le coqueteó ninguna famosa Ah, gracias Laurita Qué bueno Pero Pero ya va Pero eso es como triste Muy triste huevón Imagínate No, pero una vez Una actriz colombiana Que no sé cómo se llama Se sacó una foto con él Casual O sea, él se sacó una foto con ella Ella le pidió la foto a él Y ella la tuvo de perfil ¿Te acordás? Ah, la puso de perfil La puso de foto de perfil Como por un año Y yo decía ¿Por qué esa actriz Tiene una foto de perfil Con mi esposa? Está muy raro Eso fue lo más cerca A coqueteo Gracias Laurita Yo te enaltecí Tú me tiraste al hueco Muchas gracias Y qué bueno La única persona Que le coqueteó A Santi fui yo Hace 20 años Ajá Y lo de Manuel Eso quedó ahí Ya tú no le dijiste más nada Y todo tranquilo No, no Ya cada vez que el man va a la radio Ah, muy lindo Muchachos Qué lindos están Qué gusto verlos otra vez Feliz matrimonio Feliz aniversario Ya vaya Ese tipo no es feo ¿Viste? Y la voz del tipo No, hasta yo Le coqueteo al tipo Y es un colágeno O sea, es muy jovencito Manuel Turicio Tendrá 20 y pico de años Y a ella le brillaron los ojitos Pero yo no soy celoso Tú qué hiciste Tú qué hiciste Muy joven para mí Incómodamente feliz No, incómoda Claro, incómoda Porque no estoy acostumbrada A que alguien me pida perrear No estoy acostumbrada Entonces me puse nerviosa Pero no, le dije No, no Y ahí Señores Yo a ustedes los admiro muchísimo Y les voy a decir Más allá Yo los admiro uno Por su trayectoria Me encanta lo que hacen Nos estábamos hablando ahí Que ustedes son muy queridos Pero mi admiración Viene de mi corazón Desde lo más profundo De mi alma Para ambos Porque son la primera pareja Escúchese bien Y necesito que esto se merece No sé si un aplauso O un ay Ustedes lo van a escoger Si aplauso O ay Va a depender de ustedes Pero son la primera pareja Que conozco Que llega virgen al matrimonio Y automáticamente Todo el mundo piensa Pobre huevón Ese man es un idiota Automáticamente Porque Ella queda Ay Cómo se hizo desear Inmaculada Ese es un idiota No pudo hacerlo Antes de llegar al matrimonio Parcero No hable de eso ¿Quieren saber? Sí ¿Qué quieren saber? De verdad A esto hemos llegado Lo que no pasó Dios mío Hubo mucho sufrimiento De ambos Aquí las tenía Aquí ¿Y tú qué hacías? Toca furruco Que inviernes las negras Juana Inviernes las negras Marico ¿Por qué? Tú sabes lo que es Tener constantemente aquí Una carga Estar azul Parce Yo le tocaba una pierna Y me quitaba la mano Huevón Era impresionante Porque Laurita Es hija de pastores Ah Por ahí viene Lo de que Llegaste hacia el matrimonio Yo conocí a Santi A los 19 años ¿Y Santi ¿Qué edad tenía? 19 años Lo cual me hace quedar Más huevón A los 19 Y no la había puesto Parce Qué cosa Parce Cuando lo conocí Le dije Si quieres estar conmigo Tengo una sola cláusula Yo No Voy a hacer nada Hasta que me case Es verdad Y él me dijo Eso es lo que Tú crees Como que me iba a convencer Como si yo hubiera convencido A alguien más antes No No ¿Sabes qué pasó? Mi abuelo me metió mucho miedo a mí Y me decía Parce Si usted se mete con una niña Va a quedar embarazada Entonces cada vez Que yo tenía la oportunidad Con mis novias anteriores Llegaba el momento Y no se daba No Mi abuelo me retumbaba aquí Pero cuando yo llego A una iglesia cristiana Y me doy cuenta Que ser virgen Te suma puntos Son más codiciados A todo el mundo Yo le contaba Mucho gusto Yo soy virgen ¿Cómo está? Mi nombre es Santiago Yo soy virgen Virgen Aquí presente Eso en la iglesia cristiana Ay papá Te caen todas Vales más Vales más ¿Cuántos puntos Tienen ustedes aquí? Cero No Alguien llegó virgen ¿Hay alguien virgen en esta noche? Sí Mira allá Sí Bien Muy bien ahí Muy bien ahí Muy bien ahí Muy bien Pero ya te casaste Porque si te casaste Y eres virgen Hay un problema Tu esposo también I love it ¿Dónde está? Ah Menos mal Si no íbamos a hacer Dos huevones en la sala Ok Está bien O sea ¿Eso te ayudó? ¿Ser virgen dentro de la comunidad? Papá Yo era un rockstar El virgen rockstar Cuando tú eres virgen En la iglesia cristiana Tú eres el más codiciado Porque no has conocido Cuerpito alguno Yo pensé que eso Me iba a jugar en contra Pero a Laurita Eso le encantó también Me encantó Dije Perfecto Por fin Uno para estrenar Y yo también estaba estrenando ¿Cómo hacían? Por ejemplo Ustedes eran virgenes Pero se daban besitos ¿No? Sí Obvio Cuando el fuego de la llama Llegaba a la pasión No llegaba No dejaba que llegara Obviamente había lo que Había algo Yo ponía una mano acá Y me la golpeaba Ponía una mano acá Y me decían No estoy lista Ponía una mano acá Dios nos está mirando Y yo ¿Qué carajo? O sea Pero Dios está en otros problemas Más importantes ¿Tú crees que va a estar Nuestra virginidad hoy? Concho, brother Y yo decía Pero se logró Se logró Estuvimos un año de novios No pasó nada Y Obviamente cuando yo le dije A Santi ¿Estás seguro que quieres Hacer esto conmigo? Porque si te casas conmigo Va a ser el único cuerpito Que vas a tener en tu vida No más ¡Oh! Ole, yo no había pensado En eso Ok Llegan al matrimonio ¿Se casaron al año? Sí, a los 20 Pues imagínate Yo ya estaba seco No, este hombre estaba Me dijo Que hacémonos, mi amor Donde usted quiera Camine Yo no aguanto más Estaba que no podía más Ok, ¿se casan al año? Ajá Mira, yo te voy a decir una cosa Yo no me imagino a Santi Me imagino a Santi Sí, padre, acepto Tata, rumba Rara, rara Paísa para la luna de miel En la luna de miel Hubo el desquite Bueno ¿Qué te puedo decir? ¿Hoy está todavía No lo hemos hecho? ¿Qué te puedo decir? Estábamos muy inexpertos ¿No? No teníamos mucho A uno nadie le explica Dónde va a qué ¿Sí me entiende? Todo el mundo dice Que eso es muy fácil Pero a uno nadie le explica Éramos muy niños Muy chiquitos Y realmente Se puso difícil la cosa Chiquitos no Ok, Santi Es una cosa Sí, porque El tema no da para decir chiquitos Ok, éramos muy 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 Inexpertos Inexpertos Bueno Ella ya me quemó a mí Yo la voy a quemar a ella En la noche de bodas Aquí se puede decir cualquier cosa La que tú quieres es YouTube Estamos abiertos No me regañes No Lo voy a decir Yo pasé muy bueno No sé si ella habrá pasado bueno o no No pasó nada Parse, eran ¿Cómo puedo explicarles Para no ser tan gráfica? Eran 19 años aguantando No pasó nada Porque no No ¿Cómo les puedo explicar? No No entró No entró, parce Perdón que sea tan gráfico Ah, porque tú no sabías Cómo era la cuestión No, yo sabía No teníamos experiencia Éramos muy niños Pero esa vaina nunca se había usado Yo le dije No te preocupes Tenemos toda la vida Para intentarlo Mientras me dijo Tenemos toda la vida Yo ya había terminado Ah, me parás dicho antes Tenía 20 años Amorito Aquí viene la mejor parte de la historia No, no Es que de verdad Laurita ha tenido mucha paciencia Eh, cada noche Laurita llamaba a sus papás A darles el estatus de El parte del parte ¿Me dice entender? No, porque yo estoy muy pegada a mis papás Pasaba el reporte Claro Entonces yo El reporte De los avances que habían sucedido Durante Normal en mi familia El elixir matrimonial Normal en mi familia Que todos sabemos lo de todos Familia más rara, parce ¿Quién llama al papá? Papi, no entró Hueputa, no joda, huevón Mi mamá me decía ¿Y cómo fue? No, no, pa Todavía nada Mi mamá Tranquila, mañana vuelven a intentarlo Esta era la escena Laurita contándole al papá Que no había entrado Y yo en una esquina así Laurita Eso no es normal Que tú le cuentes a tus papás Y ella Yo le cuento todo Y yo Y yo en una esquina así ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Qué está pasando, parce? Sí, básicamente Yo era como un loquito de una esquina Ya va, pero ve acá La confianza es al nivel de que tú le dices No, papá, no entró Sí, total Con mi familia, sí Y son cuatro hermanos Sí Papá, mamá, cuatro hermanos Todos estaban ahí Y yo estaba en speaker El plan de la noche era ver si había entrado o no Y yo como una hueva así No entró No entró Así estuvimos una semana ¿Una semana? Una semana Estuvo difícil ¿Hasta qué? Entró ¿Hasta qué? ¡Lochos! No, parce, pero Qué horror estar hablando de esto Están comiendo la gente Buen provecho Qué asco Dios mío Ok Y cuando tú llegaste a ver a tus cuñados Y a tus suegros No te era incómodo Desde que es raro Todavía me pongo rojo Es que imagínate Nada Ellos sabían absolutamente todo lo que había pasado Además que uno queda como un impotente ¿Me entiendes? Uno queda como un ¿Qué estoy haciendo mal? Pero ya después Y hubo fiesta Ay, entró Gloria a Dios Dios bendijo esta relación O sea, no hicieron un gender review Sino un virgo review Una fiesta Fue más grande la fiesta cuando entró Que con la boda Exactamente Ay, perdón Perdón, de verdad Mil disculpas A mí no me deben dar cerveza Yo siempre lo he dicho No fue tan grave igual Se sintió todo No, pero viste que Por lo menos eso te trajo beneficio Coronaste O sea, decir en la iglesia que eras virgo Te hizo atractivo No era lo que pensaba Pues sí Algún provecho sacamos Y ya ahora no hay queja, ¿no? Cero Muy bien Ajá, cuando tú llegaste O sea, ya pasó y todo esto Y tú lo hablabas delante de tus papás Después en persona No, no Después ya cuando todo el mundo supo Que lo pudimos lograr Ya no se habló más del tema Ya Esa casa se habla todo, huevón Todo Pero hoy en día Son 14 argentinos Y un pobre huevón colombiano No Hoy en día Hoy en día nadie llega virgen al matrimonio Y es algo que Que A mí me enorgullece A mí no me da vergüenza ¿Cuál es mi cámara? No lo hagan Sí, hágan Es muy lindo Es muy lindo En el papel y románticamente Es muy lindo Pero El llegar inexpertos también hace que Es muy lindo Además no hay punto de comparación Así que es lo máximo Eso es bueno o es malo No importa No hay punto de comparación Ella no puede saber si hay alguien mejor que yo O sea No hay punto de comparación Eso es todo lo que hay No entendía Yo soy inocente, ¿viste? No hay nadie que ya Concéntrate Es verdad Ella nunca va a saber No hay punto de comparación Ella nunca va a saber Si hay alguien mejor que yo Y es lo mejor para ti Y yo no voy a saber Si hay alguien mejor que ella Bueno Yo tampoco voy a saberlo ¿Cómo es el cambio O el choque cultural? Me imagino que ahorita están adaptados Pero cuando todo comenzó ¿Cómo es el choque cultural? Un colombiano entrar en la familia argentina Un argentino entrar en la familia de un colombiano Pues pucha para ser duro hermano Pues esa gente está muy cerca al cielo O sea Esa gente son bravos Y esa gente Los argentinos son mafias O sea Si tú no eres argentino Tú la sufres Primero porque el humor es muy diferente Ok El argentino cuando insulta Insulta en otro idioma Es una larrequete Que te contraparió De la lora De la con de tu hermana Y son Y las comidas de ellos Por ejemplo Esta gente desayuna Galletitas con mate Ya eso es todo Un desayuno colombiano El colombiano chorizo Arroz Chicharrón Marepa Pan Café Chocolate con queso Por eso que ustedes son tan flacos O sea se ven tan bien siempre Lo que pasa es que comemos en la noche Es al revés Yo el desayuno argentino Yo no lo agarré Yo sigo desayunando a los colombianos Es como si te hubieras preso No Si Se me la pasó Olvídate Buñuelo Tamal Venezuela es igual o no Desayunar Claro Desayuno lo primero es o no es Pero por eso es que los argentinos Son bellos Flacos Y mira Messi Perdón Me fui por otro lado No pero el choque cultural Fue fuerte al principio Porque los colombianos ¿Hay colombianos acá? ¿Sí? ¿Hay colombianos? Sí Diga uno que sí ¿Hay colombianos? Soy el único ¿Sí? Oh wow No en la edición sale que sí Hay varios Entonces Los colombianos Son muy correctos Todo es por favor Gracias Pobrecito Baborcito Mi Dios le pague La Virgen lo bendiga Ay Dios mío Ay pobrecito Y los argentinos Somos más informales A la ahorita la llamaba ¿Cómo es en Venezuela Cuando te llama tu papá o tu mamá? ¿Cómo respondes tú? Señor ¿No? Señor Señor Señora Señor A ella la llamaban Y ella decía ¿Qué querés? Somos más informales Que los colombianos Yo le decía Lau te van a voltear los dientes Los argentinos Yo ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo le enseñé a Laurita A lavarse los dientes Mentira Estás roasting hoy ¿Es verdad o es mentira? Mentira Los argentinos se lavaban los dientes Una vez al día Ay pero tú te los lavas Diez veces al día Demasiado O sea Santi se gasta los dientes De tanto lavarse Y yo le decía A Laurita Hay que lavarse los dientes ¿Cuántos son? Tres veces al día Tres veces ¿No? Esa gente la va Y con más Y con todo Entonces yo Yo te enseñé Ok perdón No bueno Yo me voy a quedar callado Pero viste Ahora Laurita Tiene una mejor sonrisa Gracias a Santi Un aplauso para Santi Por favor Cuando ella se haga Cuando ella haga este movimiento Es porque me está regañando Así mismo Colombia Tú estás arraigado a tu tierra ¿Te gusta? Muchísimo ¿Y tú a la tuya? Estoy tratando ¿Y por qué no puedes ir solo para Colombia? Es obvio No puedes ir solo a Colombia Jamás Y ojo No es Pero este mar es una boleta Mucha gente cree Que yo soy celosa O insegura Pero en realidad Yo tengo muchos motivos Para poner estos límites De que no vas solo a Colombia Ni tóxica Como me dicen siempre Es Soy territorial Tengo memoria Yo creo que no es necesario Voy armando nuestra vida Según las experiencias Que hemos vivido Entonces en Colombia No hemos tenido buenas experiencias Cuando la he ido solo ¿Tú vas solo a Venezuela? No Bueno, tengo papel Bueno, no Me estamos ahí entonces Perdón Perdón Mostré mi trámite migratorio Perdón La acabo de Esa parte la cortamos Sí, editor Señores de ICE Ignoren este pedazo ¿Ustedes dejan ir a sus parejas solas A sus países? No 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 ¿Cómo dicen Venezuela? Cuaima, ¿no? Bien Sí Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedes ir solo? No, por nada Bueno, mira ¿Te cuento? Ahora le toca a Laurita Sí Ahora yo Le va a encantar esta historia Bueno Remontémonos al año 2009 Yo no me acuerdo Yo está igual que tú No podía salir del país Ah, porque ella se casó conmigo por papeles No Yo le di la residencia No Casualidades de la vida Yo no tenía Y me ajusté Y yo sí Cuando me casé con él Qué casualidad tan hijueputa Y después se los di a mi suegro Y a mis cuñados Tremendo trabajo, ¿eh? Ok Entonces fui Su abuelita falleció No, no, no Hablemos de mi abuelita Laurita es muy doloroso Cambiemos de tema Su abuelita falleció Alma bendita en paz descanse Amén, amén Pero no hablemos de ella Entonces Sandy me dice Mi abuelita falleció Tengo que ir a Colombia Tengo que ir a Colombia Tengo que ir a Colombia Yo Amor Obvio que tienes que ir a Colombia Ve sin mí Tranquilo Te pago el pasaje Porque yo fui sugar de Sandy Por muchos años Ella no trabajaba Yo era mi propio jefe Ok Ve a Colombia tranquilo Llega a Colombia Me llama No, esto está terrible Todo el mundo está muy triste Vamos a ir Estábamos muy tristes Vamos a ir al entierro más tarde No utilicemos la palabra entierro Al velorio Entierro no va en este caso Entonces Porque hubo entierro, ¿no? No, hubo velorio No, lo de tu abuelita Mi abuelita en paz descanse Exacto No, entonces Bueno Sabes qué Tranquilo Olvídate de mí Haz lo que tengas que hacer Ve con tu familia Y me llamas antes de dormir No que uno llama a la pareja antes de dormir Es como una ley Si te vas a algún lugar Tenés que La llamada de la noche, ¿no? El reporte Pero nosotros llevamos 300 años juntos No había celular en esa época Pero esa llamada de reporte es muy importante O no Esa llamada nunca llegó No me llamó Hasta el otro día Como a las 6 de la tarde Entonces yo le pregunto Santi, ¿pero qué pasó? La llamada de la noche ¿24 horas llorando? 24 horas llorando Era mi abuela, huevón Era muy doloroso Entonces El entierro fue El velorio fue difícil Tú no aplaudas Que estás aplaudiendo Mi amigo Entonces Fuiste a un entierro A un velorio también, ¿no? Ah Dice que sí Sí ¿Saben qué me dijo Cuando le pregunté ¿Dónde había estado? Me dijo Ay Tengo un blackout No me acuerdo de nada Por mi abuela que no me acuerdo Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No paso Eso no paso Uy, se emborrachó la policía No tomes tú cerveza Laurita que Santi, puede ser que tenga razón Ok, disculpa Y por esa experiencia Sé que él cuando va a Colombia Tiene blackouts Fue un entierro Un velorio Para que no tenga blackouts Y hasta el día de hoy Te juro, no se acuerda No Yo estoy tratando de recoger información En Colombia Al igual que yo me imagino Que en Venezuela Sí Un velorio Es una celebración De la vida No de la muerte Es verdad Y uno le traen aguardiente Y hue puta Y uno me entiende Dele al guaro Abuelita Yo te quiero Llegaron las amigas Del colegio A darme el pésame Las primas Las tías Las vecinas Que estaban muy cambiadas De cuando estábamos chiquitos Porque te ríes También tuviste vecinos Y entonces Llegaron muy cambiadas Y nos empezamos A tomar aguardientico Pero no pasó nada Ay, ¿puedo contar otra? Voy a contar otra La primera vez que yo fui a Colombia Con él Wow, yo dije Esto está espectacular Qué bonito todo Llego a la casa de él De donde nos íbamos a quedar Y llega una vecina de él Con un six pack de cerveza Para tomarla con él Es la bienvenida En la vereda de la casa Cuando veo por la ventana Digo, ¿qué está haciendo Santi? Estaba tomando six pack de cerveza Con la vecina en la puerta ¿Eso está bien? No ¡Temible! Crecimos juntos Me dijo Mor Te traje una cervecita Santi Díaz Unas pulitas ¿Cuál es el problema con eso? Pero se la va a ver conmigo Para mí fue simplemente algo Nostálgico Nos tomamos las cervezas Esa noche ardió Troya Laurita se me metió una enojada Un hombre casado no tiene por qué Estar tomando cerveza Con una vecina en la puerta de su casa Punto ¿Ustedes comparten eso? Ya ¿No? Obvio ¿Ti Laurita? La chica ¿Ti Santi? ¿Ti Laurita? Son todos unos perros Dios mío No puede ser Ok Y entonces cada vez que tú vas a visitar tu tierra Después me dicen que soy tóxica, ¿ves? No, no ¿Para qué me traen aquí? Cada vez que voy a visitar mi tierra Ella va conmigo Yo voy con él Si no existe Santi solo en Colombia No, ella se porta mejor Porque está a cuarentón Ya Y es verdad Yo a Colombia no voy solo Pero tampoco me interesa ir solo O sea Ella ama Colombia igual que yo Oh El hombre No, hombre Uno está muy amaestrado, parce Tengo un tatuaje aquí que dice Laura Acá, acá ¿Has ido a Argentina sola? Los argentinos son muy lentos, parce Eso no hay problema allá Eso no pasa allá Los argentinos están es como Yo no sé Son como más Todo es Messi La maricaca Con Messi, 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 Messi Son Son otros ¿Hay argentinos acá? Un poco Uno de los dueños que De aquí del hogar de Tacos y Chela Es argentino ¿No está por ahí? Si yo recibo un DM de alguien Voy corriendo a mostrárselo Mira, me llegó esto De una ¿Pero tú has recibido DM de alguien? Sí, sí ¿De quién? No, cuando recibo te voy y te los muestro ¿De quién? Como pasaba y así No, así Manuel Turizo DMs que recibo y se los muestro ¿Siguieron hablando? No, no, no No dijo un DM de quien Pero hace mucho has recibido No, DMs o cosas que me dicen O me escriben O lo que sea ¿Cómo qué te pueden decir? No, piropos o cosas así El otro día le dijeron Muéstralas No, bueno ¿En serio? Laurita, muéstralas Entonces Ah, porque es que como lo contamos Todo al aire Contamos que ella se operó Claro Ay, muéstralas Entonces Ay, ahorita muestra Cómo te quedó Y él lo decía Arturo Gómez Ay, puta, ¿qué te pasa? Le muestro todo lo que me llega Y él me muestra todo lo que le llega También a mí A él Porque a él también le llegan Ahí donde lo ves Le llegan DMs Pobrecito Pero los míos son mayores de 60 Las tías y las mamás me aman 60 plus Yo soy una locura con las viejitas Ok, pero ¿Quién es más celoso? Laurita Yo no me considero celosa Me considero territorial La misma huevona O sea Soy muy territorial con él Lo cuido Porque soy así Pero no No me da motivos realmente Sinceramente Defínenos territorial La misma maricada que es celosa Parce No, territorial es que tú cuidas a tu pareja No te gusta que nadie le tome el pelo Lo cuidas Y realmente Sinceramente Fuera de broma Él no me da motivos Una vez me tocaron el hombro Hasta el día de hoy me lo recuerda No estoy exagerando, Laurita Es verdad Una compañera de trabajo Que te dijo Hola, ¿cómo estás? Y me hizo así Mor Lo que le molestó fue el acento Mor, ¿cómo estás de cambiado, Santi? Y yo, ah, bueno ¿Cómo estás? Hola Hola, amiga Tú también estás muy bonita Ay, cambiemos de tema, hueón Un aplauso para esta pareja Que vino con todo Mira Cuando tú tienes Ustedes me dijeron que tenían 20 años juntos 20 años, sí, señor ¿Hay pareja aquí que tenga más de 20 años juntos? 10 años Dios los bendiga 5 años 1 año Soltero Ok, cuando tú estás Dos semanas ¡Epa! ¡Ey! ¡De estreno! ¿Hace decir que ustedes están vírgenes todavía? ¡De estreno! Con razón está sentada encima tuyo Dale un año, parce No, ya Mira No es para de ahí como por dos horas Mira, cuando uno tiene tanto tiempo con tu pareja Y convives tantas cosas hermosas Se hace una conexión Con esa otra parte de ti Y de repente llega la monotonía a tu casa Te toca la puerta Y te dice Hemos venido haciendo esto muchas veces de manera igual Repetitiva Repetitiva ¿Qué se han inventado ustedes para revivir la llama? Lo que los une ¡Ay! Le estoy diciendo que cuente pero suave Porque tampoco vamos a contar tanto Si a mí me hackean mi wasp No, Dios mío, jamás Montan un OnlyFans con Laurita, parce Yo con mucho respeto debo decir que mi esposa es una Dura en... La fotografía artística La fotografía artística Sí, sí, sí Es muy bueno, lo recomiendo Yo creo que es súper bueno para las parejas que llevan mucho tiempo juntos Que hagan ese tipo de cosas Una vez estaba yo en vivo en la radio Sí, yo le mando donde sea Aquí, si estaría en otro... El presidente Biden visitó la frontera Yo le mando donde sea Y le entra un mensaje de texto Lo mantengo feliz Y llega un mensaje de una foto de Laurita Artística Artística Sí, es muy bueno En paños menores Se los recomiendo, no está mal Ahora que nunca le hackeen el teléfono porque me muero Me tembló la garganta, huevón Eran elecciones Porque el presidente Trump Ay, marica Tenemos un video de eso Y es uno de los que más views tiene Y yo empecé Me empezó a temblar todo Pero es una forma que Laurita tiene para... Sí, pero yo le estoy insistiendo a él que haga lo mismo conmigo Ah, pero es que lo primero Pero no lo quiere hacer Pero es que uno que vamos a la barriga, huevón No, pero bueno O sea, como... Yo honestamente no sé tomarme una foto sexy Mándame, le digo hoy No, me dicen no ¿Cómo le toma uno una foto sexy? Yo de verdad no Mujer, ¿a usted le gustan fotos de hombres artísticos? El esposo, sí ¿Sí? No, está poniendo una cara de asco No, no, como que no No, a mí me parece... A él le gusta Eso me parece raro Es que la mujer La mujer es muy artística Y la mujer sabe posar Y sabe... Yo sí me tomo una foto de acá abajo, huevón Me sale la papada Me sale la papada Y lo único que voy a causarle es rechazo No, no Entonces como que siento que el hombre es muy... Claro, ¿cómo haces? No, no, no Pero la clave es en no mostrar la cara Menos, imagínate el cuerpo No, pari Porque si se fíjate Mírame a mí 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 Todas las fotos de Laurita Parse, nos muestran eso No hay manera Pero les recomiendo Eso es una muy buena idea Pero todas las fotos son sin cara Sí Es una buena idea para revivir un poco Para jugar Para estar emocionados Y si no hackean Nadie va a saber qué es ella Que no me hackeen nunca Porque él tiene una carpeta en su celular Donde tiene código y todo Que solo la reconozco con mi cara Sí Pero yo le digo Bórralas, bórralas Bórralas No las borra No, porque ¿para qué las voy a borrar? Si yo estoy orgulloso de mi esposa Y me gusta verla En momentos de... No me vuelve a pasar la sequía que tuve en la adolescencia No me vuelve a pasar ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Soy la única que lo hace? Nadie lo va a admitir ¿Nadie lo hace? Levante la mano la que se toma foto Nadie manda una foto así Que le manda foto a su pareja ¿No? No, porque lo que pasa es que... Ven y le explico Todo mi público tiene 19 y son virgenes y se van a casar No le habías dicho eso No tienen que admitirlo A nosotros nos pagan por admitirlo Ustedes no Así que no tienen... A nosotros nos pagan por contar las vainas al aire Entonces ya como que nos hemos acostumbrado ¿Y tú qué haces para revivir la llama? Ay, dime algo Laurita Bueno, ayer ¿Puedo decir lo que hiciste ayer? Ay, no Yo soy el huevón de Miami Sí La testosterona se me está bajando Delante de mis parceros aquí Ayer Santi Me desarmó O sea, mis armas se cayeron Todas así Me escribió una carta Claro, con tres frases Pero no importa O sea Cortica Ella me manda fotos sexys Y yo le escribo una carta El huevón de Miami ¿Sí me entiendes? Ya no hay de otra Lo que pasa es que Laurita Es muy... Yo soy muy romántica Laurita es muy romántica A uno ya se le olvidaba escribir Porque ahora todo es digital ¿No? Yo hice lo mejor que pude Me inventé tres cositas Muy linda Y le escribí una cartita Pero eso hizo que ya me mandaron una foto después Entonces tuvo su resultado Tuvo su resultado Pero... Pero... Es que las mujeres somos más de romanticismo De detalles así Ah, pero cuando hablas una carta Una carta Escrita a mano A mano No texto ni email No, una carta con un papel Papel Se iba al fútbol y me dice Con vergüenza me dijo Te escribí una carta Y se fue corriendo Como un niño Y yo... Ay, Laurita no cuentes eso No es necesario Y ya Y me desarmó Me desarmó Este loco detrás de esta cámara Me está mirando A los hombres Pero si quizás Lo... ¿Estás en pareja? ¿O no? ¿Estás en pareja? Pero ¿y por qué lo vas a quemar a él? Si lo haces Te va a dar muy buenos resultados O sea, ¿lo hiciste ayer O es algo que haces bastante? No, es algo que hago Cuando necesito sacarme algo de la manga Cuando la cosa ya está muy jodida Todas las parejas pasan crisis Es como cuando... Ah, sí La semana pasada Tuvimos una semanita Sí, es que trabajamos juntos A veces La verdad que Nos... Tenemos muchas cosas No solamente el trabajo Tenemos un montón de cosas juntos Y honestamente estamos 24-7 juntos Pegados Pegados El único momento es cuando me voy al baño Es la única hora y media Que yo me desaparezco Porque... Entonces es normal Caer en... Ay, ¿los hombres entran al baño ¿Por cuánto tiempo? Más o menos una hora Hora y media, ¿no? Una hora, ¿no? Una hora Que sale uno que no puede caminar con calambre Sí Ese es el único momento Te lo juro en el día Que nos separamos Eso les iba a preguntar A mí me parece O sea, ¿cómo hacen para lidiar con eso? Porque estar todo el tiempo juntos Todo el tiempo juntos ¿Y cómo hacen para no ligar La relación con el trabajo? ¿O sí pasa? Pasaba mucho al principio Sí, ya no Ya nos acostumbramos Pero ya ahora Mientras estamos en la radio Somos compañeros de trabajo Ahí no hay un abrazo No hay una tocadita en alga No Eso es Full profesional Salimos de ahí Ya comienza nuestra relación de pareja Pero en el trabajo es Así O sea No hay... No hay apego Además que pones a la gente incómoda La gente que trabaja con nosotros Si te pones a... Imagínate yo paso por el lado de la productora Y le pego una nalgada No, no No se puede Tratamos de que durante las horas laborales Somos totalmente profesionales No, y buscar la manera Porque es verdad Todo el día juntos También es como ¿Cómo hacemos para salir de la monotonía? ¿Cómo hacemos para...? Y lo que tú estás viviendo Todos hemos vivido crisis matrimoniales Por supuesto Me entiendo ¿Y para dónde me voy en la bicicleta, huevón? Hay parche con eso Hay plan ¿Para dónde escapa usted? Mira, mira, mira Yo voy a decir algo ¿Para el booby track? Yo voy a decir algo No, llega booby track en bicicleta No lo dejan entrar Yo quiero decir algo Para desmentir esto de una vez ¿Ustedes creen que Laurita Es la melosa de la pareja? ¿Y la que quiere estar todo el día pegada a Santi? Pues, no es así ¿Ok? Porque él ¿Saben cuál es mi apodo? Llaverito Porque él me lleva hasta en la clase de karate Quiere que esté yo sentada ahí Mirando cómo él hace karate Yo le digo Me voy a ir a hacer las uñas en el karate Y me dice Ay, no Quédate conmigo O sea, se habla chiquito Sí Grábame un video Mientras hago una patada Yo le digo Déjame ir contigo, amor Él se hace el que Ay, Laurita me ahoga Él es muy, muy pegado a mí Perdón, lo tengo que decir Yo creo que yo estoy dañado La virginidad me dañó ¿Sabes qué pasa? Honestamente Yo sin Laurita No doy tres pasos Me atosiga O sea, Laurita Para mí Laurita es Piedra fundamental de mi vida O sea, no Sin Laurita yo no funciono Entonces cuando a veces Nos separamos O cuando ella tiene que ir a hacer algo O algo Yo honestamente la extraño O sea, me cuesta mucho estar sin ella Entonces Eso sí lo admito Y no me da pena admitirlo Yo soy así, ¿oíste? ¿Verdad? Yo soy bien chicle con mi esposa Cuando no estás con ella te Yo soy bien chicle Yo estoy afuera Yo soy bien chicle La estamos cagando No somos macho, macho Está quedando como un huevo Siempre está pegado Mira, pero ustedes se separaron Un momento, ¿no? Apenas casados, sí Nos separamos a los seis meses De casados Lo que pasa es que también Nos casamos Sin entender lo que significaba La palabra matrimonio La palabra matrimonio Es una palabra muy Muy grande, ¿no? Muy complicada Y entonces Laurita me dice Me voy a ir a vivir a otro estado Y yo le digo Casémonos Para yo poder irme contigo Y nos casamos Pero llegamos a vivir A una casa recién casados Éramos doce personas Once argentinos y yo No O sea, un equipo de fútbol Pues pucha, par Tú eres el arquero Yo ni siquiera, güey Yo era Ni siquiera, ni siquiera Era La banca No, no, mal Y entonces O sea, por ejemplo El vivir en la casa Con tanta gente Era muy complicado Y llegó un momento Que la situación explotó Yo le dije Ahorita yo no puedo Seguir viviendo aquí Yo me voy para Miami Vivíamos en Houston Y me devolví para acá Y ahí fue cuando Nos separamos Se volvió a vivir Con su mamita Y yo te estoy quemando A ti, ¿no? Sí ¿Y cómo fue esa separación? No, nos separamos Pero estaban nice Separados No, no, no Mal, mal ¿Cada quien salía Con alguien más? Básicamente ¿Ah, sí? Bueno Fue muy breve Esa es la parte linda De esto Fue el despecho El despecho Siempre te trae Como ella estaba Metida en la vaina De la iglesia Ay, no, Santi Salió con el hijo De un profeta Ve tú a saber Que te voy a adivinar Me profetizó Ve tú a saber Qué carajo Significa eso Era el hijo ¿Es verdad o es mentira? Nos separamos A los seis meses de casados Cada quien agarró por su lado Dijimos Esto se terminó No funcionó La vida de casados No es para mí Chao, bye No sé qué Él se vino para Miami Yo me quedé en Houston Me iba a independizar Me iba a vivir sola Todo Y bueno Obviamente Ya no estaba más casada Ni él tampoco Y llegó el profeta No nos hablamos Como por seis meses Me gusta A mí me gustan Los remates de Santi O sea Me quedé como con profetas Es que huevón El hijo del profeta Era un charlatán Y él también tenía Su chiquita Yo era Yo me metí Con la hija de un pastor Ay, todo era así Huevón Nos salíamos de la iglesia Pero todo estaba Como en el mismo círculo O era la hija del pastor O el hijo del profeta O todo eso Y salimos cada uno Con otras personas Pero no funcionó Pero seguíamos hablando Como amigos Como amigos Y nos empezamos A conocer de verdad Ah, porque no se conocía No, huevón Si yo hablaba tres palabras Y Laurita lloraba Sí, éramos muy niños Éramos muy maduros Muy niños Es que De verdad que Nos casamos muy chiquitos ¿Y por qué se casaron? Teníamos 20 años ¿Por qué querías golear? No Una Él sí Laurita me dijo El único día Que vamos a poder tener algo Es cuando nos casemos Yo dije ¿Cuál es el problema? ¿Casémonos? Pues uno a los 19 años ¿Casémonos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro Aprendimos con el tiempo Que el matrimonio Es una responsabilidad grande No, ya Ustedes se casaron Porque estaban enamorados Y ya Y ok Y se empataron Ajá Pero Después cuando empezaron A vivir juntos Como que No, no No había No había nada Es que parce No sentían nada Nada O sea, no había nada No sentíamos nada No podíamos comunicarnos Con una casa llena de gente Todo mal Todo mal Y entonces me vengo Para Miami Ese stop nos hizo bien Porque Nos Hacemos un restart Ustedes Escribieron Casado y Complicado ¿No? Sí 2019 ¿Salió el libro? Sí Este libro Cuando ustedes lo escribieron Este Hay una parte del libro Estuve parafraseando Recuérdame Si no es así Me estás loco Juancito No importa Igual te lo edito Y voy a quedar bien Este Pero Ese libro En una parte Tú le dijiste a ella O fue viceversa Como que No te amo Sí Me dijo No te amo No Porque cuando empezamos Yo no me acuerdo Huevón Cuando empezamos A hablar de nuevo Como amigos Él me dijo Mira te quiero aclarar Desde ahora Que Vamos a ser amigos Pero Aquí no va a pasar nada Yo no te amo Yo Ay ok Perdón Y así Yo estaba muy confundido Al otro día ya me dijo Te amo Te extraño No Yo estaba muy confundido Yo Éramos muy niños Y le dije La ahorita Siento que no te amo En realidad estaba confundido Porque estaba con alguien más Y no No sabía exactamente Que era lo que quería Pero la ahorita Me empezó a escuchar Como amiga Nos volvimos buenos amigos Ella me contaba Que salía con el hijo del profeta Yo le contaba Que yo salía con la otra amiga de ella Y seguían casados de papel Y seguíamos casados en papel No nos habíamos divorciado Y un desastre Y ella dijo Voy a Miami Y vino a visitarme Y se quedó a dormir conmigo En el apartamento De mi mamá Éramos Laurita Yo en la cama Y mi mamá En el piso En un colchón De 14 argentinos A una suegra Tóxica colombiana Aquí Parce No había forma De que esa relación funcionara No hagas ese clip Porque tu mamá Te va a matar Madre Tú sabes que tú eres Tóxica colombiana Así que ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá No cortes esa parte Mi mamá Es que Ahorita que llegamos A este tema Que ustedes lo están llevando ahí ¿Cómo ha sido? Yo me imagino que ahorita Es otra cosa Tienen mucho tiempo juntos No creas ¿Qué cosa? Mi mamá La relación con los suegros Una cagada Mi soñera Hoy en día me quiere Pero al principio no Al principio me miró ¿Qué te llegó a hacer así? Me miró de arriba La primera vez que me vio Me miró de arriba abajo Así como que Esta es la Argentina Que me viene a robar a mi hijo El primer día Sí Tú sabes que pasó El día de la boda El día de la boda Laurita y yo Caminando de la mano Ah Porque ¿Quién nos casó? El papá de Laurita Esto es una mafia La hijueputa Eso es una cosa así Mira pero yo estoy Voy a hacer un inciso Disculpa que te ataje Pero ustedes estaban casados juntos Tú estabas saliendo Con la hija de un pastor Y tú con la hija de un profeta Con un profeta Yo no salí Qué raro suena esto Ustedes estaban en pecado Prácticamente sí Estábamos muy en pecado No quería dejarte pasar esto No hay nada nutritivo Sácatelo Sácatelo del sistema Está bien Estábamos en pecado Ok Ajá Y mi mamá El día de la boda Estaba en una esquina Mi mamá fue de negro a la boda De luto Se paró en una esquina Yo haciendo los votos Con Laurita delante Y de fondo se escuchaba Una voz que decía Lo voy a decir tal cual Hijo No lo hagas Como un alma en pena Laurita Es verdad o es mentira Es verdad No quería que nos casáramos Hijo Tendríamos que haberle hecho caso Estás a tiempo Yo le decía Madre Cállate la boca Y gritaba Desde el fondo Así No le importa Pero lágrimas Pestañina Corrida De negro Rasgándose Las vestiduras Una cosa De locos Hijo No te conviene A los gritos Es que es hijo único Los hijos únicos Son así Y ella es madre soltera Entonces Hay que entenderla Ahora me dice Hijo ¿Por qué lo hiciste? Pero ya Creo que le ha empezado a Sí Ya me quiere Sí Son 20 años Sí Le conviene Ya no hay de otra Y tú ¿Cómo te llevaste Con la familia? Súper bien Pues si es así cualquiera Mi suegro No me quería Así te quería Porque mi suegro Quería que se casara Con el hijo del profeta En la iglesia Porque adivinaba Más cosas que tú Luego lo que pasa Es que yo era Mi propio jefe Yo no tenía trabajo La ahorita me compró El celular El carro La ropa Entonces yo llegaba Donde mi suegro Y él me decía ¿Y cuáles son sus Aspiraciones? ¿Ah? ¿Aspiradora? Ay señor Yo no lo entiendo No, yo quiero hacer radio Yo trabajaba en construcción Poniendo baldosas Y no tenía ni idea De poner baldosas La construcción Es un trabajo Muy complicado La gente que lo hace Son maestros O sea, son Se toma años De aprender Y yo llevaba Las baldositas Ponía el cemento Hacía la mezcla En el bar Y mi suegro me decía ¿Qué quieres hacer? Y yo le decía Algún día voy a hacer radio Y él me decía ¿De qué estás hablando? Yo le decía No sé cómo voy a llegar Pero voy a hacer radio Y en ese momento Y en ese momento Él me decía Le decía Laurita No es un buen partido O sea ¿Es verdad o no? O sea No, sí O sea No lo maquilles Es que era muy diferente A mí, Santi Él venía de una casa católica Iba a ser monaguillo No sé Era como Hijo único Era muy diferente A lo que yo Estaba acostumbrada A traer a mi casa Profetas Es como que El hijo del pastor Tenía que tener algún don Tenía que tener un don Exacto Adivinar algo Alguna cosa Alguna vaina Sí, sí Claro, en ese momento Que tú le decías eso Me identifico No por la historia De lo que le decías Sino por ser soñador Tú le decías Voy a hacer radio Nunca habías hecho radio Nunca nada Era un sueño y más nada Pero no había chance Y mira lo que hoy en día Hermano Un aplauso para ellos No había mucha chance Claro Que tener visión O sea Santi En eso Sí que me quito el sombrero Yo llorando Haciendo la mezcla Del cemento Que me quedaba mal Era un desastre Ahí me decían Haz la mezcla del cemento Y yo hacía nada Yo escuchaba Los shows de radio Y yo escuchaba A un Javier Romero A un Enrique Santos Y yo decía Yo no sé cómo Pero algún día Yo voy a estar ahí Y tú sabes que 16 años después El hecho de poder decir No estamos ahí Les ganamos En los ratings Muchas veces Ya es como O sea Los sueños De verdad Va a sonar muy cliché Pero es que Cuando uno trabaja Por la vaina De verdad se logra Si hay algo que Santi Tiene es eso Él dice Voy a hacer esto Y lo hace Se lo propone Y lo hace Y cómo la llevas a ella Porque tengo entendido Que a ella no le gusta No le gusta Exponerse a cámara Aunque no Ustedes no lo crean Laurita no le gusta Exponerse a cámara Estábamos hablando En el camerino ahorita Ahora estoy nerviosa Tengo tres Encima Y ahorita hay otra aquí Y otra aquí arriba Laurita No, no me gusta Odiaba la radio Odiaba la televisión Laurita siempre le ha gustado Estar detrás de cámaras Y nunca le ha gustado La exposición Entonces yo hacía Un show en la noche En una emisora local Y mi jefe dice Laurita Ustedes tienen buena química Hagan algo al aire Y Laurita dice A mí no me gusta esto Yo no voy a hacer eso Y el jefe dice Vamos a tener que traerle Otra compañera a Santi A menos mal Que ella es territorial Ella es territorial Que lo acompañe Todas las noches De 7 a 12 de la noche Laurita dijo Yo lo hago ¿Dónde firmo? Ahí nació Cuando son las 7 de la noche En el club de la mañana Ojo Y lo hice gratis Por muchos años Pero lo hice gratis Por muchos años Porque estábamos Invirtiendo en el proyecto De Santi y Laurita En la radio Muchos años Lo hice como de onda Para ver si funcionaba Yo soy diseñadora gráfica Y ese era tu trabajo Mi trabajo De la mañana Todo el día trabajando En diseño Y en la noche Me iba a la radio A hacer radio con él Gratis Aquí en Miami Aquí Y tú también estabas gratis No, él sí le pagaban Yo mantenía la casa En esa época Porque, bueno Laurita también Y en esa época Yo le decía a Laurita Sembremos Es el momento De invertir en el proyecto Y ella me decía Pero ¿Cuál proyecto? Y yo le decía Yo siento que algún día Tú y yo Nos vamos a dedicar A esta vaina Y ella me decía Santi, pero Si a mí ni siquiera Me gusta hablar al aire Y yo le decía Démosle chance Vamos a ver Qué pasa Las redes sociales Comienzan a crecer Empiezan a irse Virales algunos videos Nos pasan de la noche Al turno de la tarde Después nos pasan De la tarde A la mañana Y ya el turno Mañanero Es como el más importante Entonces ya como que Laurita me empieza a decir Pero esto ya no es un sueño Esto de verdad Ya es como Como una realidad Y yo te digo Honestamente Será Dios Que le pone a uno Esas vainas aquí Porque a mí me impulsaba El profeta ¿Viste? Ahí está Me convertí en el profeta Tanto que te comparas Con el profeta Ahora yo soy El hijo del profeta Y entonces Han pasado desde eso Trabajando juntos Casi 10 años Y esta es la hora En que ya te digo La carrera nos ha crecido De una manera Que nosotros a veces Justamente cuando veníamos Para acá Nos preguntábamos Qué cantidad de cosas Que están pasando El show de radio Salen como 7 ciudades más Y nosotros a veces Como que decimos Pero qué nos pasó Si esto era un sueño De la construcción ¿Me entiendes? Y yo O sea Yo por ejemplo Yo era Un buen talento de radio Pero cuando llegó Laurita Potenció el proyecto O sea Yo creo mucho Que uno puede hacer Una cosa solo Pero si tu pareja Está apoyándote La cosa Explota Es otra cosa Y eso fue lo que nos pasó Qué bonito ¿Cuántos años Más o menos Sin cobrar? Yo estuve Como 3 años Haciendo el show Sin cobrar No Y yo gratis Trabajé por ahí Unos 6, 7 años Pero con la visión La visión Pero yo Trabajaba en la construcción Y en la noche Me iba a una radio Donde me escuchaban Tres borrachos Y el hijo del profeta No más O sea No era No y otra cosa Es que Santi me decía Empezamos a hacer videos En Instagram y en Facebook Y yo Ay no Me decía Algún día nos van a pagar Vas a ver Y yo ¿Quién te va a pagar? No sé Pero algún día Vamos a cobrar Por hacer videos Y hoy en día O sea Una de nuestras entradas Es su Su constancia Digamos Yo le he jodido Y le he jodido Hasta que me ha hecho caso Mira Una pregunta Descargaron las 5 Les salieron a las 5 personas Todos Usted va a escoger Yo voy a preguntar Hacia esta pregunta Que usted escoga primero Que lo dijo primero Es quien se va a ganar el premio ¿Cómo se llama el libro De Santi Laurita Que mencioné hace rato? Vente Un aplauso para ella Por favor Ahorita No Yo soy hermana De Laurita Angie Mi prima Angie Un aplauso por favor Que ganó Angie Ajá Tienes que mostrarnos Que se le mandaste La aplicación A 5 personas 1 2 3 4 5 Y esa foto Es así ¿Por qué? Déjala Pobrecita ¿Cuántas son? Ajá Pero cuántas Cuéntame Ajá 1 2 4 5 Un aplauso Por favor A la ganadora Este es un premio De parte de Dindor Gracias mi amor Uy 100 dólares ¿Y yo por qué no participé En eso? 100 dólares Miren Descarguen la aplicación Dindor es una aplicación De servicios del hogar Tiene más de 24 servicios Yo lo utilicé en estos días Lo que necesites hacer del hogar Tú solamente te comunicas Es totalmente gratis Te contactas con varios proveedores Tú escoges cuál Y ahí tienes Dindor Dindor Mira esto Dindor Ok Seguimos Ya que ahorita hablamos Ya participó alguien del público Que se ganó el premio Vamos a pasarle el micrófono Al público Para que hagan sus preguntas ¿Le parece? Nada de preguntas de virginidad No, ya sabemos todo de eso Pregunta Ya tiene una pregunta de atrás Una pregunta para los dos Se las tengo de hace rato Para Laurita ¿La arepa es venezolana o colombiana? Eso es para que se la responda Laurita ¿Qué te he enseñado? Bueno Tengo entendido Que la gran Colombia Era Venezuela con Colombia juntos Está bien entrenada Está bien entrenada Entonces Es colombiana Es colombiana Señores buenas noches Esto puede ser Y este nunca va a salir Llevamos las de perder Llevamos las de perder Yo siento que es de los dos Yo siento que Colombia y Venezuela Es una sola cosa No, di que es venezolana Esta noche di que es venezolana Y bueno Tengo tiempo sin pelear Voy a decir algo súper controversial Me gusta más la arepa venezolana La arepa es de quien la haga Y va a Colombia y dice Me gusta más la arepa colombiana No, me gusta más la venezolana Porque la rellena Porque quesito con plátano maduro Tienen unas combinaciones Ridículamente ricas Muy bien Has aprendido Laurita La colombiana a veces Está así Ya, ya No es necesario Ya, ya Ya, ok Ya está No pelees la arepa Era una respuesta Colombiana o venezolana ya De quien la haga Es más fácil Es verdad ¿Quién hizo la arepa usted? Es suya Es suya Otra pregunta Tenía la segunda La segunda para Santi Santi ¿Qué dirías tú Si este fin de semana Laurita te da un pase libre? Estar conmigo Gracias hermano Te amo Eres tremendo hijo de tu madre No, honestamente te digo No tengo ni idea Parce No sé lo que es la libertad No, no, no lo tengo muy claro No Wow Respirar un poquito No, no Honestamente Yo creo Quiero pensar que soy libre No, honestamente nada Me disfruto con Laurita Al máximo Todo No es una Una respuesta diplomática O sea Te lo juro que cuando estoy sin Laurita Me pierdo El otro día me fui solo a ¿Dónde era que estaba el otro día? Y me desubiqué totalmente sin Laurita Yo sé Sueno muy huevón Pero es verdad O sea No sé qué haría Me pierdo Te lo juro que no es una respuesta diplomática Colombiano al fin Bla, bla, bla ¿Deja quién? Y conocer Booby Trap Y vamos Mentira ¿Otra pregunta por ahí? Sí, hola chicos Mi amigo de Ajiaco Hermano Gracias por ser patrocinante Un aplauso señor Por ser patrocinante Tenemos que ir a Ajiaco Comida colombo venezolana El Ajiaco de Ajiaco Me han hablado muy bien Te voy a ir a probar Ey, buenísimo Ojalá Yo me lo paso ya metido Bueno chicos, saludos Siempre los escuchamos Muchas gracias Gracias Es cómico porque ustedes Ya tú perdiste tu nombre Tú también Ustedes son Sati y Laurita Sí, ya Ni Santiago Ni No, los apellidos se jodieron ya Sí Quería preguntarles en casa ¿Cómo hacen el mercado? ¿Van tú y buscas para un asado? ¿O tú vas y buscas arepas? Vamos los lunes Los lunes vamos Pero este lunes peleamos Porque yo le dije Laurita Yo te llevo a Publix Pero no me quiero bajar Dame un chance De quedarme en el carro durmiendo Nos levantamos a las 4 de la mañana Todos los días Y entonces yo le dije Laurita Se supone que ella se baja En el supermercado Y yo la espero en el carro Pero últimamente le ha dado Porque tenemos que bajarnos los dos Yo compro mis maricaditas Que ella me saca del carro Sí Yo voy echando galletas Que cuando va Voy con el gasto más Y cuando llego a la caja Digo No llego nada Saco todo Todo Le saco todo de la caja Cilantro Maricada Limón Cosas orgánicas Pero Lo que pasa es que los hombres Compran cosas que después no comen No sé si les pasa Meten en el carro Meten, meten Y después se pudren las cosas No las comen Entonces yo le digo Te voy a llevar Pero controla tus Tus elecciones Ok Otra pregunta que tengan por ahí Víctor Del pana ¿En qué fallamos? Para ver Creo que era para Laurita Laurita Tú le pegas a Santi ¿En qué momento? Parpadea Es que dice ¡Oh! ¿Qué Véngase ¿Qué respuesta? ¿Qué querás? ¿Qué van a pensar los de la iglesia Laurita? No Edita eso Que mi papá Editen eso Que el papá va a ver esto Parse ¡El Guaro Poster! ¡Un aplauso para el Guaro! ¿Cómo están? Laurita y Santi Díganme cada uno Una verdad Que nadie acepte Del matrimonio Una verdad Que nadie acepte Del matrimonio Uy parce Ok Va primero Laurita Me da tiempo de pensar Una verdad Una verdad Que nadie acepta Del matrimonio Hay momentos Que la voz De tu pareja Te puede llegar A irritar Voy a llamar A mi mujer Yo a mí Cuando hay gente Que paga Por escucharme Nos pagan Pero a ti te pasa Conmigo también No pero es que ahora Ya la bronca Es la que va a responder Ok O sea te pasa Te pasa que te llega Ya Pues le escuchas Todo el tiempo Te llega a un punto Y te lo has dicho Aparte de hoy Yo te lo digo Y como le En serio Lo manda acá Ya está Ya está Ya está Ok Yo me voy para el baño Hora y media ¿Y tú? Una verdad tuya Una verdad es Las peleas por Whatsapp Son mejor que las peleas En persona Nosotros peleamos Por Whatsapp Sí Hay momentos En los que Estamos discutiendo Peleando como cualquier pareja Y cada uno arranca Por su lado Empezamos a discutir Por Whatsapp Y la vaina se arregla Nos va mejor con Whatsapp Nos va mejor con Whatsapp Porque a veces Persona a persona No sé Nos tapamos más Uno habla El otro puede llegar A decir cosas Que le molestan al otro En Whatsapp está perfecto Entonces por Whatsapp Como que uno lee Typing Y uno dice Ah está escribiendo Ok Typing No y tú lees Tú lees Antes de hablar Y eso es un tip Tú lees lo que vas a escribir Y borras Y pones Para no lastimar Entonces Nos hemos acostumbrado En los últimos años A pelear por Whatsapp Claro No es siempre como que Ah Dame un segundo No no Cuando ya no hay más Fluye 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 Ya estamos Cuando no nos ponemos de acuerdo Cuando ya no podemos más Cada quien toma un momento Para enfriar Y empezamos a escribirnos Y nos va mucho mejor así Que hablar Pruébenlo Está buenísimo Y cierra con una foto Ya está Mira yo con esta ansiedad Que tengo yo Mi hija está yo Para escribir A mí yo creo que no me funciona No tengo que irme Irme al lugar ¿Y después por Whatsapp o no? Y vengo a los dos años Ah bueno Mira Una pregunta Que le tengo Eh ¿Has aprendido a bailar Música Argentina? No he aprendido a bailar nada No sé bailar Soy el único Colombiano en Miami Que no sabe bailar No sabía No es si no levantar un centro Y cabecean ¿Sí? Nunca aprendí a bailar Fui Virgen Y no sabe bailar Cueva de puta Es que No, no aprendí No pude Y ella me ha tratado De enseñar cumbia Y Negado para el baile ¿Y tú si bailas? Negada para el baile Me defiendo Pero tampoco bailo súper bien Música Colombiana ¿Sabes bailar? Me puedo defender una salsita Después de tres cervezas Todo el mundo baila Sí Vallenato le he enseñado No somos muy bailarines La verdad no No les gusta Es que estamos entrando En la crisis de los 40 también Y ahora disfrutamos De ir a comer a restaurantes Probar vinos Ya nos entró la marica Otra cosa Yo somos cuarentones Nos entró la marica De probar vinos Y ya como que Verseries ¿Qué porcentaje le atañes Tú a tu pareja Esta preguntada para los dos Del éxito de la relación Que ha tenido Yo no No más Laurita es un 80 Yo soy Yo a mí me cuesta pedir perdón Por ejemplo No sé a cuántos hombres le pase Pero Si no es porque Laurita Desinfla la situación Yo me quedo pegado O sea Yo a Laurita Laurita tiene una facilidad Para perdonar Y para Desinflar las situaciones Que se ponen difíciles No soy tan mala Como la gente O sea Yo te digo Laurita es la que La dura Esta relación Yo soy más quisquilloso ¿Y en tu caso? ¿Qué porcentaje le atañes a él? No, yo le doy Mucho porcentaje Porque No sé Yo siento que Va a sonar muy fuerte Lo que digo Pero él me terminó Como de criar ¿No? ¿Le enseñé a la barcelotia antes? Imagínate Es como que Cuando uno se casa muy joven La otra persona Te va Se moldea uno al otro Y eso es lo que le hizo Mucho conmigo Y yo hice con él Yo le debo mucho a él Porque Todo lo que yo sé O sea Del trabajo Todo Me lo ha enseñado él La paciencia Ser amable Ser atenta Todas esas cosas Me las ha enseñado él Yo tengo un carácter fuerte Yo le enseñé a Laurita Saludar Tengo carácter fuerte Y él me ha ablandado mucho El carácter Y eso se lo debo a él O sea, eres un temperamento fuerte Pero eres bastante noble de corazón Por lo que entiendo Muy, muy Demasiado a veces Entonces tú eres menos temperamental Pero eres más rígido Con las... Sí Más orgulloso Entonces me demoro mucho En pedir perdón Eres muy bueno Demasiado bueno Y Laurita dice Ok, ya, ya, ya Vamos a solucionar esto Y se acabó Si no, yo me quedo ahí pegado Me quedo como... No sé, creo que es como A los hombres les pasa mucho ¿Ustedes cuando se hablan chiquitos ¿Cómo se hablan? Ay, mamita Ay, mamita Me va a hacer un arrocito Ay, hágame un arrocito Arrocito con espaguetis Ay, qué rico Me va a mandar una fotito por WhatsApp Ay... Con el látigo Ay, con el látigo Ah, ¿tienes un brazo? No, no, no No, el látigo no Ah, ok Está inventando ya ¿Entró para allá de una vez? No, no, no No, no, tampoco ¿Y tú cómo le hablas chiquito a él? Ay, me cosquillitas Ay, unas cosquillitas en la espalda Todo el mundo cosquilla en la espalda Todo el mundo lo pide Qué cosa tan berraca, hermano Oh, sí Es lo máximo ¿Cuál es el momento más difícil Que ha acompañado uno al otro? Yo me atrevo a decir Y sé que vamos a estar de acuerdo con eso El diagnóstico de los hijos Corría el año Dos mil Doce Dos mil doce Y estábamos en una fiebre desenfrenada por tener hijos Decíamos, no nos vemos sin hijos Esto tiene que pasar, tiene que pasar Y nos tuvimos que enfrentar a un diagnóstico médico que decía No, no se puede Mira, no hay forma Médicamente no hay forma Sí, ese fue el momento Y nos cayó un golpe a los dos Como que dijimos Ok, ¿hacia dónde va este matrimonio ahora? Replantear tu vida Sin hijos Fue un momento Clave para nosotros De decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? ¿O vamos a seguir? ¿O vamos a estar juntos? ¿Vamos a estar juntos? Y ahí Uno fue el refugio del otro Así que fue Perfecto Fue un reset de la pareja Fue otra oportunidad más La primera cuando nos separamos fue una Y esa fue otra Porque nuestra pareja Ha pasado por muchas crisis Ahí fue como aprender a vivir Con un no como respuesta O sea, como que nos llegó el no El no divino Que te dice No se pueden tener hijos Y entender que no También es una respuesta Porque uno dice Si quiero Si quiero Y lo voy a hacer Y vamos a hacer lo que sea posible Y yo le dije Laurita Yo no voy a someter tu cuerpo A nada que tú no quieras O sea, eso es tu decisión Porque es tu cuerpo Uno como hombre Pues no vive ni la primera parte De lo que ellas viven Entonces yo le dije No te vas a someter a nada Que tú no quieras Si quieres seguimos así Yo te escogí a ti No porque tú seas La madre de los hijos No, yo te escogí a ti Porque eres tú Y decidimos entonces Que íbamos a empezar A vivir una vida Con un diagnóstico Y que eso no nos iba a dañar La relación Y han pasado Varios años ya después Muy diez años más o menos No quería irme sin el inciso Que hace poco estuve aquí Unos comunicadores Comediantes Y comunicadores muy fuertes De mi país Que son Alex Goncalve Si, los conocemos Y Karen Ferreira Un saludo a ellos Ellos lucharon mucho Para tener Su niña Dios se lo concedió Y ellos dijeron Una frase muy linda Que dijeron Nuestro matrimonio O nuestra unión Va a depender De un hijo O una hija Y yo creo que eso Me hizo mucho ruido Yo creo que nunca Debería ser Cuando tú escoges A tu pareja A tu pareja Los hijos son una bendición Pero tu matrimonio La relación que tú Tengas con alguien No tiene que depender De absolutamente nada Y ustedes son un ejemplo De eso Señores Buenas noches Esto fue de cero Dios me los bendiga Gracias por venir Muchas gracias Gracias por venir Gracias Gracias Tacos y chelas Por abrirnos la puerta En este local Vénganse a comer Comida Mexicana Aquí en el Dorado Yo los estoy invitando Aquí hicimos este de cero Buenas noches Buenas noches Que venga lo que venga Me siento un ganador ¡Puedo? Chau! Chau! Gracias.